Joe Biden busca tranquilizar a Ucrania y sus aliados de Europa del Este. El presidente estadounidense se comunicó el jueves con su par ucraniano Volodymyr Zelensky para expresarle su apoyo frente a una eventual agresión de Rusia. La Casa Blanca informó que Biden haría lo mismo con los presidentes de Bulgaria, República Checa, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia, que a diferencia de Ucrania sí forman parte de la alianza militar de la OTAN. Seguimos creyendo que la diplomacia y desescalada es la única vía responsable para terminar y resolver lo que podría ser una crisis seria. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, pero no es una situación perdida que terminará en conflicto real. Estados Unidos y sus socios europeos presionan al presidente ruso Vladimir Putin para que se aleje de la frontera de Ucrania, donde concentró a unos 100.000 soldados en las últimas semanas, aumentando los temores de una posible invasión. Rusia, que anexó la península de Crimea en 2014, niega cualquier intención bélica hacia su vecino, pero se opone categóricamente al ingreso de Ucrania a la OTAN. Putin rechaza contingentes militares, bases y armamentos cerca de su territorio. Tengo que decir que la rusofobia es un primer paso hacia el genocidio. Usted y yo sabemos lo que está pasando en el Donbass, ciertamente parece como genocidio. Ucrania ha recibido también el apoyo europeo de Reino Unido, Francia y Alemania. La soberanía e integridad territorial de Ucrania no es negociable para nosotros. Por lo tanto, queremos un diálogo cercano con nuestros aliados europeos y en la OTAN para evitar una escalada militar. Rusia pagará un costo político alto y sobre todo económico por cualquier violación adicional a la soberanía de Ucrania. Estados Unidos descarta el envío de tropas a Ucrania, ya que no le interesa una confrontación directa con Rusia. Sin embargo, se ha advertido de la imposición de duras sanciones económicas. Kiev acusa a Moscú de apoyar a los separatistas prorrusos del este del país, algo que el Kremlin niega, en un conflicto interno que deja desde 2014 más de 13 mil muertos.